Difícil momento familiar atraviesa periodista de Winnespor en menos de un mes perdió a sus padres Sobrellevar la pérdida de un amigo cercano o un familiar podría ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar. La muerte de la pareja, un hermano o un padre puede causar un dolor especialmente profundo. Es por esa razón que en redes sociales le han enviado miles de mensajes de apoyo al periodista deportivo antioqueño Arley Cardona, quien esta semana confirmó la muerte de su padre. Lo que ha conmocionado a muchos internautas es que Cardona había perdido hace cerca de un mes a su madre, por lo que en estos momentos atraviesa una dura situación. Arley ha sido uno de los periodistas más reconocidos en Medellín por cubrir a los equipos y deportes de esta parte del país. En la actualidad presta sus servicios a Noticias Telemedellín, Winnespor y además es corresponsal internacional de la cadena radio internacional de Boston en Estados Unidos. El periodista escribió lo siguiente, otro duro golpe que nos da la vida, hace un mes fue mi madre, hoy es mi padre, los amaré por siempre y seré su eterno agradecido, me quedan sus enseñanzas y su ejemplo, que en paz descanse. Varios de sus seguidores aprovecharon para dejarle mensajes de fuerzas en estos momentos difíciles y expresamos nuestras más sentidas condolencias ante tan triste pérdida.